Una investigación realizada en la Universidad de Pensilvania afirma que cuanto más pronto se encienda un cigarrillo tras despertarse, mayores son los riesgos de desarrollar cáncer oral o de pulmón. Los fumadores que consumen tabaco inmediatamente después de levantarse de la cama presentan unos niveles más altos en su sangre de NNAL, un metabolito del carcinoma específico del tabaco NNK, en comparación con los fumadores que esperan media hora o más después de despertarse. Después de analizar 4,775 casos de fumadores con cáncer de pulmón y más de 2,000 sin la enfermedad, observaron que el riesgo de desarrollar cáncer era casi el doble en aquellos que fumaban un cigarrillo en los primeros 30 minutos después de levantarse. Además, los resultados de la investigación demostraron que el tiempo que transcurre desde que la persona despierta hasta que enciende el cigarrillo es un importante indicador de enfermedades como tumores de cabeza y cuello. De hecho, los autores afirman que el riesgo podría ser aún mayor entre quienes fuman en los primeros 15 minutos después de levantarse. No solo es importante el número de cigarrillos que se fumen al día y los años que se mantiene este hábito, también influye el tiempo que pasa desde que uno se despierta hasta que se fuma el primero. Estos hallazgos significan que fumar al despertarse nos vuelve más susceptibles de padecer un tumor, lo que puede ayudar a identificar a los fumadores con mayor riesgo y beneficiarse por tanto de intervenciones específicas diseñadas para dejar de fumar. Otra de las conclusiones del estudio indican que quienes necesitan fumar rápidamente al comenzar el día tienen una dependencia más fuerte al tabaco. Lo que aumenta el riesgo de cáncer no es el hecho de si de consumir un cigarrillo en la primera media hora, pero esto implica en general que la persona sea más dependiente y fume más cigarrillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!